Bueno, saludando a la líder social Carmenena Rosero, con la noticia que ya tenemos el timer en las manos para que la estrella de Siloé ilumine a la hora de la tarde, a esta hora debía estar iluminando. Cuando la tarde se va yendo y la noche va llegando, el timer debía de funcionar correctamente entre la tarde y la noche. Hace 18 días que no ilumina a las 6 y 30, pero ya tenemos el timer gracias a la gestión de Oscar Medina, el biker, el mountain biker, el que hace el Tour Siloé con más de 3.000 ciclistas en la noche y lo hará el 19 de octubre. Y este es el aparatico que regula el encendido de la estrella de Siloé. Estamos saludando a la líder social Carmenena Rosero, allá en la parte más alta de Siloé, en la biblioteca de La Estrella. Saludo para los niños, niñas, jovencitos, jovencitas y adultos mayores usuarios de este espacio de niños en el territorio. Siloé, si no te vienes tú, si no te vienes tú y con este timer los despedimos de ustedes, este es el que tiene que estar allá. Mañana o pasó mañana ya la estrella de Siloé se normalizará.